Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy quiero compartirles algo muy importante de cómo podemos desinfectarnos cuando llegamos a casa. Según los profesionales de la salud debemos hacer esto, así que aquí les enseño el paso a paso. Quédate viendo el video. Recuerda que nada es 100% seguro, pero estas medidas de prevención pueden hacer la diferencia. Antes de comenzar quiero compartirles cómo pueden hacer una solución desinfectante bien fácil. Vas a necesitar dos tazas de agua, una botella que tenga la tapa que salga en atomizador, cloro o bleach y también vamos a necesitar un medidor. Van a medir un cuarto más o menos, si quieren un poquito menos de eso, pero aquí la idea es que pongamos 90% de agua y un 10% de bleach. Con esta misma solución ustedes pueden sacudir su casa, limpiar las perillas de las puertas, todo que no les va a dañar nada ni las telas las va a blanquear, no te preocupes por eso. Esta mezcla es lo mejor para hacer la solución desinfectante o pueden usar también alcohol, pero esta yo creo que es la más fácil de conseguir y económica. Destina un área por donde vayas a entrar. Aquí en Estados Unidos uno entra a veces por el garaje, por el patio o si no por la misma lavandería, pero si tú vives en apartamento por supuesto por la puerta de enfrente, así que te recomiendo que quites el tapete que tienes a la entrada. Esto es de tela y es más difícil limpiarlo, así que antes de irte remuévelo. Ahora vas a listar el papel toalla o toallitas húmedas desinfectantes, también una bolsa, un balde y un cesto de basura o si quieres otra bolsa extra. Entonces lo que vas a hacer es ponerla en la parte de la entrada, las vas a acomodar de manera que te quede fácil para cuando tú ya vayas a llegar. Otra cosa para tener en cuenta es que te lleves solamente las llaves que necesitas, las llaves del carro, las llaves de tu apartamento o de tu casa. También recuerda por supuesto los guantes, trata de llevarte otro par de guantes, tú no sabes en caso de algo lo puedes necesitar y también la mascarilla o cubrebocas. Acuérdate que de la puerta para afuera todo está infectado, tenemos que pensar de esta manera, pero todo lo que está adentro, tu ropa, tus zapatos, ahorita en estos momentos está desinfectado. Así que también quítate tu reloj y tus anillos y las mujeres que tienen el cabello largo recójanselo porque el cabello es como un filtro y allí se recogen muchas cosas. Otra cosa amigos que aprendí fue que en algunos países han prohibido el labial en las mujeres porque el virus se pega allí y luego nos pasamos la lengua por los labios. Ten en mente no tocarte la cara mientras estás fuera y evita tocar cosas innecesarias. Mantén la distancia más o menos de dos metros o seis pies entre las personas. Usa mascarilla o tapabocas y guantes todo el tiempo hasta que llegues a casa. Amigos eviten ir a la calle solamente para comprar sus compras de comida. Trata de hacerlo cada 15 días o solamente para ir al médico si tienes alguna cita. De lo contrario no salgas. Protocolo para desinfectarse. Acuérdense amigos que llegamos a casa con la mascarilla y los guantes porque no nos la hemos quitado en todo el tiempo y vamos a suponer que todo está infectado. Así que los guantes como están infectados y los zapatos también primero te los vas a desamarrar. Trata de ponerte zapatos que no tengas que amarrarte y las mujeres no se pongan sandalias sino zapatos cerrados. Quítate los guantes tratando de no tocar la parte de afuera y abre la puerta. Lo primero que vas a hacer es botar los guantes en el cesto o en el bote de basura. Después quítate la mascarilla de las dos cuerditas de la parte de atrás y tíralo. Ahora te vas a zafar los zapatos y vas a entrar un pie y después el otro. Ahora vas a tomar los zapatos, cierras la puerta y vas a desinfectar los zapatos por todo lado incluso por la parte de abajo que es muy importante. Desinfectados los zapatos entonces ahora vas a desinfectar tu maleta, tu maletín, lo que tú hayas llevado y lo vas a poner dentro del balde. También desinfectar las gafas, si tú has llevado alguna gorrita también, las llaves muy importante, lo vas poniendo todo en el balde. Ahora puedes tomar una toallita húmeda desinfectante o igualmente papel y el desinfectante que hicimos y vas a desinfectar tu teléfono, también tu billetera. Si llevas correa o cinto del pantalón, igualmente pásale el pañito desinfectante. Y ahora para estar aún más seguros entonces toma más papelito y desinfectante y vas a limpiar la manija o la perilla de la puerta por fuera y también hazlo por la parte de adentro y todo en el borde alrededor. Enseguida quítate toda la ropa que traes. Si tú vives con más personas, pídeles el favor de que se metan a alguna habitación, algún cuarto. Esto no se tarda más de un minuto y metes toda la ropa en una bolsita para que la pongas después de que te bañes. La puedes poner ya a lavar, pero primeramente date una buena bañada. Después de esto entonces recoge todo nuevamente, que esto no sea pretexto para estar saliendo de casa, sino que por el contrario mira todo lo que tenemos que hacer. Y si tú tienes que trabajar fuera todos los días, sigue estas reglas por prevención para ti mismo y para otras personas. Y te doy un consejo amigo mío que me estás viendo hoy. No te importe que se burlen de ti o nos llamen exagerados. Es mejor prevenir hoy a llorar el día de mañana. Así que pon tu granito de arena. Bendiciones para todos. Espero que tomes en cuenta estos pasos de prevención. Si tienes alguna sugerencia, escríbemelo acá abajo en los comentarios. Cuídate mucho. Chao. Nos vemos en el siguiente video.